Quieren que lo hagas de una manera, pero no me gusta lo que hay que hacer Hay una forma distinta, mancha con mi tinta, lo saco de los distinta Quieren que lo hagas de una manera, y no me gusta lo que hay que hacer Hay una forma distinta, mancha con mi tinta, los hace enloquecer Quieren que lo hagas de una manera, y no me gusta lo que hay que hacer Hay una forma distinta, mancha con mi tinta, los hace enloquecer No hay otra que tirar pa'lante, hay que fijar el entero B Pusimos el hombro y la cara y nos mantenemos de pie La vida hizo trampa y yo tramposo, ninguno tan maravilloso Con esto sano, con esto gozo de bocoso Nunca puse la zancadilla y menos mi rodilla Esas cosillas tan pillas, no brillan, la mente martilla El karma te humilla y las ratas chillan pa' llevar tu silla y comer tu costilla Muestrar la cuchilla, no hacer ni cosquilla Adicta como institución y no como una taquilla A veces sale herido, nada tendría sentido Sin ese frío, sin ese lío, sin ese vacío Ya no ocupo el cielo, me tragué muchas palabras, le eché tres hielos Una como fue, dos lo que dijeron Dijero, ligero, los peliculeros, porque son juleros Desde tu agujero, no rompes mi cuero No, no rompes mi cuero No, no, oh De chico raperos Ajá, no rompes mi cuero Es otro día más que tienes que lidiar con el paño arrogante que trae tu jefe Veo la impotencia en el descuido, fuego en las pupilas Víctima de un sistema que ha perdido su eje Sentimientos pierden valor en el dolor del amor Hay sufrimiento cuando suenan los metales Corazones nobles terminaron despertando a su tao con caña en paraísos fiscales Hay quienes se paquean robando la pensión de la abuelita, Patricia Y hay quienes que con amor evitan que su mamita se eduque con la noticia Yo me agasajo en el arte, muros que quieren gritar Subele el volumen a la nave que el nieto va a despertar Cosa que la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá No quiere escuchar Si me cierras la puerta, salto la pandereta Por esa idea la sudo hasta tenerla completa Contigo comparto, la rompo y la parto Hago mis descargos, igual me respetan Como un misil, mis miles que le haces cada faceta Manejando por la calle, dentro a las lunetas por si un astuto Osa pasarse de listo Me pongo a disco y abro el portamaletas Mi vacío legal es ser legal sin mirar Soy de los que cree que la rueda va a girar Y cuando vuelva a girar Te voy a enseñar que no se debe humillar Ni aparentar ni juzgar Sin saber, hay que hacer el bien entre tanto mal Se roba injusto en la moral, no me queda pa' Son experiencias de vida que te vengo a contar La sucia está permitida si la justicia no es igual para todos Si la justicia no es igual, igual para todos Pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi Quieren que lo haga de una manera Pero no me gusta lo que hay que hacer Hay una forma distinta Manchar con mi tinta Los hace enloquecer Quieren que lo haga de una manera Pero no me gusta lo que hay que hacer Hay una forma distinta Manchar con mi tinta Los hace enloquecer Eh ah eh ah eh ah eh ah 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 ¡Gracias!